Este es CST de NTN24, el canal internacional de noticias de latino para latino. Bienvenidos al espacio donde les mostraremos los últimos adelantos científicos, los grandes descubrimientos médicos y las curiosidades que brinda la tecnología moderna. Aquí están nuestros titulares. Hoy en CST hablaremos de Google Operating System. La más reciente o el más reciente proyecto de esta gran empresa. Además, un informe muy completo sobre qué es software libre y cómo se puede hacer buen uso de él. Google Chrome OS es el nuevo nombre del sistema operativo que ingresará al mercado en algunos meses. Esta gran multinacional anunció que la nueva plataforma trabajará con código abierto. Después de nueve meses de haber presentado su navegador Chrome, la multinacional Google intentará ingresar en el mercado de los sistemas operativos. La batalla fue primero contra Safari e Internet Explorer. Ahora será con Mac y Windows. Según voceros de la empresa líder en buscadores, la mayoría de los sistemas operativos fueron diseñados en un tiempo en el que no existía Internet. Por tal razón es necesario diseñar uno basado en la red. Google está desarrollando un nuevo sistema operativo que se llama Chrome OS. Está diseñado para dar al usuario final de Internet una nueva experiencia. Los sistemas operativos tradicionales fueron diseñados hace ya muchos años y no han evolucionado suficientemente rápido como para asimilar los cambios y el comportamiento del usuario Internet de hoy en día. Chrome Operating System o Google Chrome OS es el nombre que recibirá el nuevo sistema operativo de código abierto, que tal y como lo afirma la multinacional, será más liviano y especialmente diseñado para uso con Netbooks. Inicialmente va a correr en la siguiente generación de computadoras conocidas como Netbooks, pero el plan es de que va a largo plazo correr en todo tipo de computadoras. Según los expertos de código abierto y software libre, la velocidad, simplicidad y seguridad son los aspectos claves de Google Chrome. La idea es que este nuevo producto sea muy rápido, todo esto con el fin de dar arranque al sistema operativo y navegar en la web con tan solo unos segundos. Uno de los aspectos a evaluar será su interfase, pues según la empresa, esta tendrá características similares a las del navegador Google Chrome. Bueno, la arquitectura es muy sencilla, o sea, es simplemente Chrome, nuestro browser, corriendo en un nuevo sistema de ventanas sobre una kernel de Linux. La seguridad es otro de los puntos claves a la hora de estudiar y calificar cualquier sistema operativo. Es importante que los clientes estén fuera del alcance de los virus y actualizaciones de seguridad. Chrome OS está diseñado desde el principio para que toda la privacidad, la información del usuario se mantenga bajo control del usuario. Y permitiéndole también al mismo tiempo todas las actividades que se desarrollan hoy en día. Entrar en blogs, en tweets, en redes sociales, descargar información, fotografías, todo lo que es importante para los usuarios de Internet, pero siempre manteniendo su ambiente seguro y además su privacidad bajo su control. Desde hace algunos meses se presentó el Android, un sistema operativo de Google para dispositivos móviles. Este fue diseñado desde el inicio para funcionar sobre un número variado de dispositivos, desde teléfonos hasta netbooks. Por tal razón, Google continúa invirtiendo y desarrollando una gran cantidad de productos que funcionan con Android. Sin embargo, Chrome OS es una iniciativa diferente, ya que este fue diseñado específicamente para funcionar con netbooks y notebooks, y diseñado para usuarios que pasan la mayor parte de su tiempo en la web. Así que solo queda esperar para ver qué tan rápido, seguro y efectivo será este naciente sistema operativo. ¡Gracias!